¡Vámonos! Una palomita blanca de piquito colorado ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo ¡Currucú! ¡Currucú! Le cantaba el palomito ¡Currucú! ¡Currucú! Que volvieras unidito ¡Currucú! Blanca palomita vuela vuela por esa pradera aquí te estaré esperando aunque de dolor me muera ¡Currucú! ¡Currucú! Le cantaba el palomito ¡Currucú! ¡Currucú! Que volvieras unidito Unidad quer frágil Un adulto Música En las cumbres del Guayabo, muy lejos del Palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Burro Pú, Burro Pú, le cantaba el palomito Burro Pú, Burro Pú, que volvieras unidito Y con más de la música, nuestra gran cultura Del norte de nuestra república Aquí se la presentamos, sus amigos de hoy y siempre Los Igualados Y los viejones de Linares Y los viejones de Linares Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido návido Dos cosas návido, acoponiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las citas del pavido návido Y el cordón del chorombe El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas patas pa' correr Bienvenido al pavido návido Donde está su esposa návido Acomponiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido Las citas del pavido návido Y el cordón del chorombe Música 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 Yo me fui para Tlaxcala a ver a las cascateñas A ver si bailan las fuegas o las jalo de las dreñas Bienvenido al pavido navido donde está Tu esposa navidad componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y un cordón de chorombe El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Una silla, buen caballo Y una bonita mujer Bienvenido al pavido navido donde está Tu esposa navidad componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el cordón de chorombe Súmase, 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 va a querer Andale, andale Andale, andale Y lo vamos El que han quedado enamorado, no tengan que gastar Que sirva un jarro de agua, con la cuero a remojar Un benignido, un pavido, un návido, ¿dónde está? Dos voces a Navidad, poniéndose el vestibido Arreglándose el fin, návido, la cita, el pavido, návido y el cordón del chorumpe Amigos, por allá de las grabaciones que hicimos en el 2007, ahora las estamos actualizando, compadre Vámonos con esto que suena y suena bonito, dice Busca otro amor Que él te quiera más que yo Que él te ame mucho y te adore hasta la muerte, pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele adiós Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre, pídele adiós Que no te salga de cobre Que no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos tengo que verte Pídele adiós Que no te encuentres a un borracho como yo Que no te encuentres a un borracho como yo A cada instante A cada instante veo tus verdes ojos Oigo en mis noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo Que hermosa voz Lupita linda Bien de mi amor A cada instante te llevo en mis pensamientos A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo Que lindo pelo Que hermosa voz Lupita linda Dame tu amor Cuando 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 Vendrá Vuelve 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 Pronto Ya A cada instante te llevo en mis pensamientos A cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños Y por mi cuello se enreda tu cabello Que lindo pelo Que hermosa voz Lupita linda Bien de mi amor ¿Cuándo? 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 Cuando Vendrá Vuelve 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 Pronto Ya A cada instante tengo recuerdos suyos A cada instante veo tus verdes ojos Oigo en mis noches palabras de ternura Luego despierto y contemplo tu hermosura Que lindo pelo Que hermosa voz Lupita linda Dame tu amor Amigos de los grandes corridos llevados hasta la pantalla grande Se desprende este Sus amigos viejones de Linares dice En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Carreras tan desgraciadas esas carreras del cerro Música Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Música Fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía muy centrado en sus razones Música Yo también muero en la raya No soy cría de correlones Música Mariano Pérez decía déjalo ya por la paz Música Pues así nos convendría si a por Dios no digo más Música Isidro Pérez decía nos pegaron a la mala Música Debían de hablar por derecho y otro gallo les cantara Música Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Música Música Mariano para el oriente como formando una cruz Música Vuela y vuela palomita, vuela paloma querida Música Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida Música Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida Música Dile al padre de los peres que la señora Música Dile al padre de los peres que la señora Chiquilla cariñosa, me desatarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me desatarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón De sudar las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón De sudar las manos, me lleno de emoción ¡Qué bonito baila! Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón De sudar las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón De sudar las manos, me lleno de emoción Chiquilla cariñosa, me desatarantado Chiquilla cariñosa, me desatarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón De sudar las manos, me desatarantado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón De sudar las manos, me tiembla el corazón Un pase vaquero Un pase vaquero Mucho cariñosa, me tiembla el corazón Mucho cariño para todos ustedes Sigan bailando Muchas gracias A bailar todo el mundo Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de abril Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de abril Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todo lo mira, todo lo abraza Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todo lo mira, todo lo abraza Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Me enamoré de ti, cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraban poco más de mil fracasos Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena, hasta el sol se me apagó Llegaste tú Volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesarme traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza torturaba Volvió a llorar el corazón Que no llorar Al fin mis labios se mojaron otra vez Llegaste tú Volví a vivir mi juventud Volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años otra vez la adolescencia Y al confesarme traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza torturaba Volví a vivir mi juventud 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 ¡Gracias! Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Oíro, míro! ¡Y hasta parece que hace el Sonora! ¡Y todos los yaques dicen pues que te traen hombre y orina! Y yo les confieso a todos que yo me caso con y orina Y todos los yaques dicen pues que te traen hombre y orina Y yo les confieso a todos que yo me caso con y orina ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Y ahí está! ¡Oíro, mi yaquecita! ¡Oíro, mi yaquecita! ¡Oíro, mi yaquecita! ¡Ey, mi yaquecita! ¡Ey, mi yaquecita! ¡Ey, mi yaquecita! Me voy a quedar contigo que al fin ya se me hizo tarde Me voy a quedar contigo que al fin ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo no tienes por qué marcharte Ahora que ando contento porque ando como quería Hay que vivir el momento Mañana será otro día Súbanle todo a la música Súbanle todo a la música Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver Yo soy un poco ladrino Pero me gustan tus modos Acércate más conmigo Al cabo el mundo es de todo Me voy a quedar contigo Hasta la hora de que cierre Y tú te vienes conmigo Y tú te vienes conmigo a ver dónde más nos quieres Súbanle todo a la música 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 Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelvan a ver Y llegó Y llegó Y llegó lo bueno compadre Y llegó Y llegó Y llegó Mi gallina siempre está cacaragueando Con el huevo y luego está cacaragueando Mi gallina siempre está cacaragueando Con el huevo y luego está cacaragueando Con el huevo y luego está cacaragueando Mi gallina siempre está cacaragueando Con el huevo y luego está cacaragueando Mi gallina siempre está cacaragueando Con el huevo y luego está cacaragueando Y continuamos con la pura sabrosura Música Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar pero báilala Como la quieras bailar Música Bumbia caliente Bumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Bumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando macizao Bumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando condichao Bumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegao Bumbia caliente para amanecer 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 Aquí les traigo esta cumbia caliente, para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala, como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala, como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer, para amanecer, bailando déjala Cumbia caliente para amanecer, para amanecer, bailando maciza Cumbia caliente para amanecer, para amanecer, bailando apendichao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer, bailando despegao Y continuamos con la pura sabrosura Ya la cumbia comenzó, hay que moverle los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera esta bailando Ay que sabroso baila, todos la estan mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan como la ves Como se mueve sabrosa esa güera Salomé Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Fíjate compadre en las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Mueve la cumbia Mueve la cadera Ya la cumbia comenzó, hay que moverle los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Y al ritmo de esta cumbia la güera esta bailando Ay que sabroso baila, todos la estan mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Cadera, 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 cadera Compadre Juan como la ves Como se mueve sabrosa esa güera Salomé Compadre Juan como la ves Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan como la ves Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ves Fíjate compadre las caderas de la güera Salomé Compadre Juan como la ves Y ahí está el sabor compadre Pero que rico mueve la cadera chiquilla Cadera, 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 cadera Pero que buen sabor Sigue gozando Sigue gozando Oye ¿Me das un besito? Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que es por eso Te amo desde entonces, sabes que es por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvidó Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvidó Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raca de melón Y se me tocó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Y saludo hasta amor o raza Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón Agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón Muevete rico mami Y pa tu la broncilla chiquilla Era mi cumpleaños ese día, y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvidó, ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvidó, ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón, y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón, porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón, agüita de melón A bailar todo el mundo compadre Edwin que tenemos por ahí Toda la gente bonita, vámonos dice Y yo soy el pipiripao y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor mi chiquitita que me dicen tu guayabita Y yo soy el pipiripao y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor mi chiquitita que me dicen tu guayabita Y me dicen la guayaba pero pipiripao Y me dicen la guayaba pipiripao Porque me expliquen las mujeres pipiripao Porque es el hombre que las quiere pipiripao Ahí está papá Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marrequis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marrequis Y apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba pero pipiripao Si me dicen la guayaba pipiripao Porque me expliquen las mujeres pipiripao Porque es el hombre que las quiere Pipiripao Y le voy a comprar a mami una bicicleta Y yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Que hago todo lo que tú quieras Ay yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieras Y me dicen la guayaba pero pipiripao Y me dicen la guayaba pipiripao A toditas las muchachas Pipiripao Yo me las quiero con cerduras Pipiripao A mi me dicen la guayaba pipiripao Con el tiripiri mami pipiripao Y a mi me siguen las mujeres pipiripao Yo soy el hombre que las quiere pipiripao Iki tiki tiki mamá pipiripao Curri 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 mami pipiripao Ay yo soy tu guayabita negra pipiripao Iki tiki tiki tita pipiripao Que a mi me dicen la guayaba pipiripao Que yo soy el que me las quiere pipiripao Cuchi 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 mami pipiripao Mi negra pipiripao Se va tu papi pipiripao Adios Sigan bailando Sigan bailando Andale pues amados amigos Pues aquí tenemos más melodía para todos ustedes Hoy en este bonito día Felicidades a todos los cumpleañeros Y aquí les llevamos algo de música A los amigos viejones de Linares Vamos a papi Vamos a papi Vamos a papi Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Curru pu Curru pu Le cantaba el palomito Curru pu Curru pu Que volvieras unidito 欸 Oul Que volvieras unidito La volvieras unidito Curru pu Pues aquí la volvieras unidito An muffin Y aquí la volvieras unidito Cuadra Y aquí la volvieras unidito Si te gusta la volvieras En las cumbres tú CAm Money Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito Y con más de la música, nuestra gran cultura En el norte de nuestra república Aquí te la presentamos, sus amigos de hoy y siempre Los Igualados Y los viejones de Linares Suenales, papáres ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido návido Dormiendo Juntos a la Navidad Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido La cita Del pavido návido Y el cordón del chorombe El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas patas pa' correr Bienvenido al pavido návido Donde está su esposa návido Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinávido La cita Del pavido návido Y el cordón de turombe ¡Escénale, escénale! ¡Escénale! ¡Escénale! Yo me fui para Tlaxcala a ver a las cascateñas A ver si bailan las fuegas o las jalo de las dreñas Bienvenido, espabido, navido, ¿dónde está? La cosa navidad componiéndose el vestíbulo Arreglándose el peinavido Las hijas del espabido, navido y el cordón del chorompe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Una silla, buen caballo y una bonita mujer Bienvenido, espabido, navido, ¿dónde está? Tu esposa navidad componiéndose el vestíbulo Arreglándose el peinavido Las hijas del pabido, navido y el cordón del chorompe ¡Súmase, súmase, súmase, saquero! ¡Escénale, escénale, escénale! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Ándale! ¡Vale! ¡Y nos vamos! ¡Vale! ¡Vale! El que ande de enamorado No tengan que gastar Que sirva un jarro de agua Un macuero a remojar Un benívido, espabido, navido, ¿dónde está? Tu esposa navidad componiéndose el vestíbulo Arreglándose el peinavido Las hijas del pabido, navido y el cordón del chorompe Amigos, por allá de las grabaciones que hicimos en el 2007 Ahora las estamos actualizando, compadre Vámonos con esto que suena y suena bonito, dice Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho, y te adore hasta la muerte, pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele adiós Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre, pídele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos tengo de verte, pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo A bailar todo el mundo, compadre ¿Qué tenemos por ahí? Vámonos Toda la gente bonita, vámonos, dice Y yo soy el pipiripón Y aunque no soy muy carita Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita Que me dicen tu guayabita Ay, yo soy el pipiripón Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Y mi chiquitita Que me dicen tu guayabita Y me dicen la guayaba Pero pipiripón Y me dicen la guayaba Pipiripón Porque me chiquen las mujeres Pipiripón Yo soy el hombre que las quiere Pipiripón Ahí está, papá Ey 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 Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marrequis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Ay, yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marrequis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba pero Pipiripón Si me dicen la guayaba Pipiripón Porque me chiquen las mujeres Pipiripón Yo soy el hombre que las quiere Pipiripón Y le voy a comprar a mami una bicicleta Ey 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 Y yo soy el Pipiripón Y aunque no tengo mucho pecado Pero te voy a decir mi mami Que ando todo lo que tú quieras Y me dicen la guayaba pero Pipiripón Y me dicen la guayaba pero Y me dicen la guayaba Pipiripón A todita la muchacha Pipiripón Tiqui, 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 mamá, pipiripón Curri, 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 mami, pipiripón Ay, yo soy tu guayabita negra, pipiripón Tiqui, tiqui, tiquitita, pipiripón Que a mí me dicen las guayabas, pipiripón Que yo sé que me las quiere, pipiripón Cuchi, 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 mami, pipiripón Mi negra, pipiripón Se va tu papi, pipiripón Adiós Vamos a ver